Señor Gastón Torres, el denunciante de Elian Valenzuela. Hola Gastón, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, por primera vez has decidido hablar. Contanos qué es lo primero que querés decir. Has elegido este medio de comunicación para expresarte. Te lo agradecemos mucho. ¿Y qué es lo primero que querés decir, Gastón? Yo lo primero que quiero decir, que la corten con amenaza a mis hijos. Una cosa es que me amenazcan a mí, que soy grande. Y otra cosa es que me amenazcan a una nena de 13 años. No puede salir a la plaza, que le gritan cosas. Y son la gente de la mafilia, porque yo lo conozco y vivo hace 13 años acá en el barrio. ¿Vos decís que es la segunda vez que amenazan a tu hija? ¿O ya anteriormente había sucedido por alguna otra cuestión? No, varias veces. Varias veces. Nos tiran piedra en el portón, llamo a la policía. Después llamé que estaban gritando enfrente de mi casa. Cuando llega la policía salen corriendo. A la noche, a las dos, tres de la mañana, nos patean el portón. Bueno, todos los días son así. Gastón, comprendemos perfectamente, me imagino, la desesperación que sentís al ver amenazada a tu familia. Pero para poder entender, ¿nos podés decir cómo era la relación con Elian Valenzuela? Porque son vecinos, hasta donde nosotros sabíamos. Estaba todo fenómeno. Hasta ibas a comer a lo de Elian. Había buena camaradería entre las familias. Contanos, ¿es así, no es así? ¿Cómo era? No, no. Yo nunca me senté en la casa de Elian a comer, nunca. La que tiene amistad con Elian eran mis hijos porque tienen la misma edad. Yo nunca salí de joda, nada con ello. Con Elian, un hola y chao. Sí, sí, perfecto. Entonces había amistad entre Elian y tus hijos. ¿Qué fue lo que pasó en donde se cambió esta condición de armonía que reinaba? ¿Qué fue lo que pasó? Este chico, Elian, pasó el límite, ¿me entiendes? ¿De qué manera? Una cosa que como que dicen que fue cosa de barrio, dice que quedó todo en la casa de la Manzana 12. Pero él no tiene por qué venir a mi casa a amenazarme y amenazar a mis hijos. Bueno, contanos por favor, ¿cómo fue ese episodio, Gastón? Esa noche o madrugada fatídica donde comenzó todo. ¿Cómo fue? No, no, eso es lo único que quiero decir, que dejen de amenazarme. Yo no amenazco a nadie, yo no digo nada, ni salí a hablar en ninguna red. Yo dije que se encargue la justicia. Lo único que yo pedí cuando vinieron varias veces a hablar conmigo, a ofrecerle plata, yo lo único que dije es que solamente tienen que pedir disculpas a mi familia. Que dejen hablar pelotudeces, que dejen hablar pelotudeces. A ver, a ver, ¿qué fue lo que escuchaste? Gastón, te ofrecieron plata, dijiste. El mismo día, están los audios. Sí, 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 sí. ¿Quién y de qué manera? No, no voy a decir, no voy a decir porque está todo en la justicia. Pero estoy podrido que hable más el padre de Elian, que me conoce, que yo iba de joda con el hijo. No tiene nada que hablar el padre de mí. Primero hablar de mí y de mi familia se tiene que lavar la boca. Que hable primero del hijo que no sabe bien cómo es el hijo. Gastón. ¿No sabe bien cómo es el hijo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Y porque viene a hablar de mí. El padre nunca estuvo acá en el barrio. Nunca estuvo. Que se viene a hacer del padre fatal y hablar más de mí y de mi familia. Que yo ahora, hoy o ayer dijo que yo había subido varias veces al auto. Nunca subí al auto de Elian yo. Nunca. La única vez que subí, la única vez que subí cuando me secuestró. Que fue y amenazó a mi familia con un arma. Gastón, pero... La única vez que subí. Justamente, tranquilo Gastón, entiendo que estés nervioso, pero digo, para poder entendernos mejor, mejor calmarnos, te pregunto, Gastón, en las imágenes se ve que subís como, digamos, por propia voluntad, o por lo menos eso es lo que interpretamos en las imágenes. ¿Cómo se explica? Si alguien amenaza a tu familia con un arma, porque él vino de guapo, que no es como dice el padre, de macho o de gente de barrio, siempre con un arma no es de macho. Sí. ¿Me entendés? Él amenazó de adentro del auto con un arma, con otro más, que no sé quién es, que tienen todos los mismos tatuajes y todo, que en el video salta, que está cortado cuando se baja. ¿Y qué te dijo, Juan, desde adentro del auto para que vos decidieras subir? ¿Qué te dijo? Que yo no me tengo que meter con la mafila y la 420, que yo no soy nadie. Gastón... Si está declarado por un testigo, perdón, subite al auto, te quemo y eso lo dice un testigo ajeno, no la familia. Muy bien. Gastón, vos recién dijiste que te ofrecieron plata y te quiero consultar si te sorprendió que Rosa Paz y cambiase su declaración, que primero contara ante la justicia que se sintió secuestrada por Elegante y luego se desdijo de esa declaración. No, me sentí muy... Decí, decí. Perdón, respecto a eso, la Fiscalía General lo toma que por las presiones que recibió Rosa Paz y es que hace el cambio de declaración. Está bien. Lo que le voy a pedir es que cuidemos las preguntas porque él está involucrado en la causa. Está bien, sin investigar. Entonces hay cosas que no las puede decir porque después las van a usar en contra. Está bien, pero Rosa Paz y... Perdón, Rosa Paz y vivió lo mismo que vos acabas de relatar. Sí, sí. Pero ¿por qué ella dice que nunca se sintió obligada a subir al auto? Perdón, Karina, eso lo dijo después. En el momento de la primera declaración... Pero ¿cuál vale? ¿La última o la primera? Está en la testimonial, se las puedo mandar. Ella dice claramente que estaba nervioso, con olor a alcohol, manejando a alta velocidad, que se para al lado del móvil y les manifiesta al personal policial, largame los pibes y yo te largo a estos en plural que tengo acá. ¿Es incoherente que yo piense, según la declaración que hace Gastón, que dice que le ofrecieron dinero, pero es incoherente que yo piense que quizás a Rosa Paz y le han ofrecido algo para que cambiase justamente esa declaración? Y eso no lo podemos comprobar nunca y no lo vamos a decir porque no tenemos forma de probarlo. Vos, Gastón, le pregunto a Gastón, ¿no? Vos hablaste con Rosa, digo, a posteriori de lo que pasó en estos últimos días, te la cruzaste. No, no, no hablé más con ella. Sí. ¿Y qué versión te llegó sobre este cambio de declaración de Rosa? No, 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 trato de no hablar, no hablar y a veces no quieren escuchar los canales porque el retorno es la junta que tiene Leandro, que van a hablar pelotudece, disculpame la palabra, pelotudece, que no estuvieron en el hecho, ¿me entendés? Que se van a hacer los padres fatal, la madre fatal, el representante fatal no estuvieron ellos. De que no me conocen y no me conocen a mí. Aparte que no me conocen que no hablen de mí. Recordemos quién es Gastón Rosa Pasi, ¿no? Eso. Es la mujer que, supuestamente según la denuncia, secuestró, elegante secuestró junto a vos. Y es la madre de Matías Suárez, que es un integrante de la ama filia también. Entonces nosotros sabemos por qué lado viene. Gastón, antes hablabas, y que supongo que es lo que te tiene más preocupado, que es el tema de la amenaza a tus hijos. Vos dijiste, los vi, le gritaron cosas de enfrente. ¿Cómo fue eso? ¿Identificaste a alguno de ellos? ¿Eran de la ama filia? ¿Cómo fue eso? Sí, porque los conozco, un par de la ama filia. Pero vos saliste en defensa de tu hija, ellos te vieron. Obvio, obvio, obvio que iba a salir en defensa de mis hijos. ¿Y qué hicieron cuando saliste y te vieron? No, lo que hago cuando amenazan, llamó a la policía directamente. Porque después empiezan a decir boludeces en la tele. Sí, bueno, por eso estamos hablando con vos también, para que nos des tu versión de la cuestión. Gastón, me da curiosidad, porque hace unos minutos te preguntaban sobre este recorrido que pasaste arriba del auto con elegante Rosa Pasi y una persona más que vos identificás como una persona tatuada, ¿no? Digamos, ¿qué más pasó? Porque, digo, en ese recorrido se sabe que hicieron varios kilómetros y que terminaron en una estación de servicio. ¿Se puede saber un poco ahí qué conversación tuvieron con elegante? ¿O él solo manejaba? Perdón. Rosa Pasi mismo declara que él estaba... Porque no quiero que él hable de cosas de la causa, no lo tomen a mal, chicos. Pasa que hay detalles que él los declaró, ya los ratificó. Pero ¿por qué tenemos que cubrir? O sea, el testimonio de Rosa Pasi se desestima y solo vamos a... No, no, no se desestimó. Ella está, la fiscalía la toma como víctima. Estoy investigando. La fiscalía sigue diciendo que Rosa Pasi es víctima igual que Gastón Torres, ¿eh? Sí. No se desestimó para nada. Lo que no se le permitió es ir a rectificar esa denuncia. Claro. Lo dejó un escrito. Sí. Y después no se le quiso tomar declaración porque si no la tienen que imputar por falso testimonio. Yo quiero ir al punto de mi pregunta. Dentro del recorrido en el auto, ¿fueron amenazados reiteradamente? Por supuesto. ¿Su vida corría peligro? Pero a ver, Rosa Pasi, no hablemos de la declaración de Torres. Vamos a hablar de la de Rosa. Pero yo quiero hablar de la de Torres, perdón. Perdón, 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 perdón. Tenemos por primera vez a Gastón Torres, que es el denunciante y lo tenemos en comunicación. Sí, Gastón, te escuchamos. Lo que voy a hablar solamente es que dejen de amenazar a mi familia. Lo único que voy a decir. ¿Cómo está tu hija? Mi hija con miedo, tiene 13 años. Pero tenía muy buena relación antes con Elian, ¿o no? Sí, sí. Ella tenía toda la ropa de Elian, toda la ropa de Elian. ¿Me entendés? ¿Y ahora? Pero ya está. Pero ¿para ahora qué va a hacer? Se amenazó toda la familia. ¿Cómo querés que esté mi hija? ¿De qué manera amenazó a tu hija, Gastón? Ella vio todo. Mi hija de 13 años vio todo. Yo lo único que pido, ya que me dieron la oportunidad para hablar, que dejen de amenazar y dejen de hablar pelotudece. No, ustedes. Alrededor de Elian, todos los que van a hablar boludece ahí, que no estuvieron nunca acá. Ok. Se te entiende, se te escucha con impotencia, con bronca. Y yo hablé con el entorno de la familia de Elegante. Y hay algo que me llamó la atención cuando me dijeron que esto va a tener un final feliz. ¿Un final feliz? Me pregunté. ¿En torno a qué? Sí. A la libertad de Elegante. Y después quise ir un poco más. Y me dijeron, nosotros vamos a seguir viviendo nuestra vida. Hay que preguntarle a Gastón si va a seguir viviendo su vida. O sea, ¿considerás que si algún día sale en libertad Elegante, vos tenés que mudarte porque vas a estar viviendo una pesadilla? Y te lo pregunto con esa bronca que tenés hoy como padre. Sí, la estoy viviendo ahora. ¿Tenés miedo por tu vida? Más por lo de mi familia, por lo de mis hijos. ¿Pero pensás que te pueden llegar a callar de una forma muy poco amigable? Y lo quisieron hacer. ¿Cómo fue eso? ¿Y con todo lo que pasó? El auto quemado. El auto quemado que no reventó el tanque porque hubiera explotado y hubiera hecho un desastre. El auto quemado, el llamado. Perdón, pero en ningún momento, Gastón, discúlpame, no quiero ser ni maleducada ni atrevida, pero lo que quiero recalcarte es que quizás vayamos por el lado de que no es Elegante. Elegante está preso desde hace cuánto tiempo ya. Sí, 48 días. Entiendo que estamos hablando del entorno... Bueno, vuelvo a arrepentir, perdón. Perdón, doctor, déjeme hablar porque está el otro tiempo. El entorpecimiento probatorio lo hace alrededor, no lo hace el imputado porque está detenido. El doctor Sigal, esperemos un poquito. Dale, Paulita. Lo que voy es, ¿qué es lo que a vos te lleva a sospechar directamente de Elian Valenzuela y no de los amigos o de algún amigo en particular? Porque vos conocés a todos en general, Rodríguez. Entonces vos le podés poner nombre a las personas que quizás incendiaron tu auto, que te llamaron, que te amenazan. Todo lo que está en la justicia, están los nombres, tenemos todo. Hasta cámara cuando prendieron fuego, se vio el auto, la calcomanía, se vio todo.